Música Bien, acá les vamos a presentar lo que es la línea de calefacción Aleña Sueck en donde desde, bueno, un producto nuevo muy moderno en donde desde la misma estufa podemos calefaccionar el ambiente o toda la vivienda completa, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona? Con distribución de aire en este caso trabaja con forzadores como ustedes pueden ver ustedes pueden ver que es encapsulado lo que hace es que el fuego no consuma demasiada leña ¿por qué? Porque lo tenemos controlado no vamos a tener nunca humo ni olor que es lo principal de todo esto los grandes problemas que tenemos normalmente con las salamandras por ahí en algunos casos y con algunos casos de hogares en este caso como ustedes pueden ver trabaja con muy poco fuego, con muy poca leña genera la temperatura necesaria en el pulmón principal donde a partir de ahí una segunda cámara de aire hace que expulse el forzador que no quede el aire acumulado sino que lo que va a hacer es expulsarlo para que distribuyamos el aire a distintos ambientes y tengamos más calefacción más efectiva y más rápido en todos los lugares como ustedes pueden ver también tenemos salidas laterales superiores que hacemos que desde un lugar salimos y podemos llevar aire caliente a uno o distintos ambientes y por otro lado sin duda que también podemos llevar y siempre con un comando de manejo o sea yo si quiero trabajar con un lado puedo manejarlo de abrirlo cerrarlo manejar el tiempo que uno quiera llevar conducto en el conducto llevar el aire para un lado tanto frontal como también hacia el otro lado en este caso cuentan con cenicero que es importante el cenicero hace que no tengamos que andar sacando la basura de la ceniza sino que sacamos el cenicero volcamos y ya tenemos solucionado el problema manejamos también que es muy interesante el consumo de la leña que eso es muy interesante en todos estos casos ¿por qué? porque trabajamos con la exclusión donde tenemos la salida de combustión y la entrada de aire para que podamos trabajar con más o menos consumo de leña en este caso en esta estufa que estamos viendo en este momento es un modelo 501 llegamos a calefaccionar una vivienda hasta 120-130 metros cuadrados a partir de ahí con un promedio de consumo de 5 kilos de leña por hora o sea supongamos que si tenemos que calefaccionar toda esa vivienda completa en este caso que tenga dos habitaciones, un baño o trabajamos con, como se trabaja normalmente por ahí con el spring con algo vamos a tener mucho más consumo en lo que es la parte de consumo digamos energético que hoy tiene un costo muy importante a la hora de pagar es algo limpio, es algo sano no vamos a tener nunca olor ni humo que eso también es primordial y bueno, está al alcance hoy estamos trabajando con unos costos verdaderamente importantes donde desde Rafael hacemos todo lo que es la parte de propuesta conocer la necesidad proponerle, presupuestarle venta e instalación o sea le damos el producto terminado con todo lo que es la línea de instalación desde la fábrica así desde, bueno Alena al 31 en Rafaela Boni nos espera para hacerle conocer el producto o en la sociedad rural de Rafaela que estamos trabajando gracias muchas gracias CC por Antarctica Films Argentina